Buenos días, miembro de Sky Team, Capitán Fernando Guadarrama Six, Capitán Eduardo Rulán, Capitán Joaquín Arjona, Capitán Luis Estrada y la tripulación de sobrecargos, les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo número 58 con destino al aeropuerto internacional de el tiempo estimado de vuelo es de 14 horas 40 minutos y volaremos a una altitud de 12.192 metros sobre el nivel del mar. Ejecutivo Moreno, tendremos el gusto de atenderles para hacer su viaje cómodo y seguro. Buenas tardes, miembro de Sky Team, Capitán Fernando Guadarrama Six, Capitán Eduardo Rulán, Capitán Joaquín Arjona, Capitán Luis Estrada y la tripulación de Santa Cruz. Bienvenidos a la número de la tripulación de Cordeleonburg. Nuestro tiempo estimado de la tripulación será de 14 horas 40 minutos y volaremos a más de 40,000 pies sobre el nivel del mar. Ejecutivos Montaño y Moreno están en charge del vuelo y estarán felices para hacer su viaje cómodo y seguro. Gracias. 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 Envolturas y papeles que deseen desechar. Gracias por su cooperación. Gracias. 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 Gracias.